La cabeza Quiero por una cabeza, te está diciendo Por una cabeza De un noble costrillo Que justo en la raya Aflojando llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza Me quejó de un día De aquella cocueta Y risueña mujer Que al curar sonriendo El amor que va muriendo Que menudo vera Todo mi querer Hola Juli Hola ¿Qué estás haciendo? Mientras estoy tú ¿Te gusta YouTube? Sí ¿Ves cosas buenas? Un poco de todo ¿Aprendés? ¿Qué cosas? Del mundo, del planeta De cosas asiáticas Chinas, indias De todo tipo ¿Qué buena? Sabés de todos los países De todas las costumbres Sí ¿Y me cantas un pedacito Por una cabeza? Por una cabeza Ay, qué lindo que cantaste Decime chao mami Te amo No, te falta el te amo Chao Haceme así Chao mami Gracias por ver el te amo No, te falta el te amo No, te falta el te amo No, te falta el te amo 4